Los campesinos cansados del total abandono de las vías terciarias de los municipios del Oriente del Tolima harán plantón pacífico en la Panamericana frente al puente del río Sumapaz en Melgar este primero de diciembre desde las 7 de la mañana. Invitan campesinos afectados y preocupados por el bienestar de la región.